Fundamentos de la fe de Artur Seroynski Hoy quiero empezar diciendo qué es la oración. La palabra griega para oración es prosekomai, que significa enfrentar, estar dirigido a. Por lo tanto, orar significa estar dirigido a alguien o a algo. La oración en sí misma no se refiere a Dios. La palabra orar significa estar dirigido a. Entonces, donde quiera que dirijas tu atención, de tu espíritu, alma o cuerpo, esto es a lo que estás orando. ¿Lo entiendes? Estás en una posición de oración, prosekomai, te diriges a. La gente dice que la oración es básicamente hablar con Dios, y yo les digo no. No, hablar con Dios es solamente una parte de la oración. A veces no le digo nada a Dios cuando oro, y esto también es oración, ¿ok? La oración es un concepto muy amplio. Prosekomai es toda tu vida de oración. Significa vivir tu vida orientada hacia. Es por eso que se nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro espíritu que ha sido nacido de nuevo, ¿verdad? Con toda nuestra alma, es decir, con toda nuestra psique, nuestros pensamientos y con todas nuestras fuerzas, comprometiendo todo nuestro cuerpo en ello. ¿Sabes, por cierto, que los protestantes han perdido por completo esto? Hablaré de esto en un minuto. Los católicos hicieron una religión de eso, y los protestantes simplemente lo perdieron, se perdieron. Siempre le digo a la gente, ¿sabes que en ciertos momentos no orarás de otra manera, sino a través de tu cuerpo? Volveré a eso. Prosekomai, entonces, es dirigido hacia. Todo esto comienza contigo, por lo que la oración es, ante todo, que te dirijas a Dios. No se trata principalmente de que estemos dirigidos a Dios juntos, sino individualmente. No podemos orar juntos correctamente si las personas no tienen su vida de oración individual. Entonces, si no tienes tu vida de oración privada con Dios, ciertamente no tendrás una vida de oración comunitaria exitosa. Eso se refleja en la vida de los diferentes tipos de compañerismo en la iglesia. Puedes ver fácilmente que no hay armonía en diferentes situaciones. Tal vez notaron que hoy, cuando estábamos orando aquí, había armonía, ¿lo notaron? Una armonía, nadie puede planearlo. Sabes, no hago ciertas cosas a propósito. Esto es molesto para las personas a las que les gusta tener todas las cosas según lo planeado. Pero yo a propósito no arreglo ciertas cosas. Esto es intencional. Quiero que lo sepas. Esta no es una cuestión de algunas deficiencias, porque soy una persona muy diligente. Pregúntale a mi esposa cómo funciona a diario. Solo estiraré el tiempo al máximo disponible en cada día. Sin embargo, aquí tenemos que entender que debe haber una armonía entre nosotros. Funcionar en todas sus partes. Si comienza a funcionar en la comunidad de oración, entonces funcionará en todas partes. Lo puedo garantizar. En pocas palabras, si puedes orar junto con alguien de la iglesia, orar realmente, sí, podrás hacer cualquier cosa con esa persona. Es así de simple. Porque aquí es donde todo comienza. Este ser dirigido a... Aquí comienza. Así que, ¿por dónde empezamos? Lucas 6.12. Por favor, anota las referencias. La palabra de Dios nos muestra que debemos orar solo a Dios. La oración se dirige a Dios. Sabemos esto, por supuesto. Pero quiero dejar en claro que oramos solamente a Dios. No tenemos intermediarios, ¿vale? Esto significa que si alguien ora a alguien que no sea Dios, esa persona no conoce a Dios. No han conocido a Jesús. O acaban de conocer a Jesús. Y aún no han perdido la mentalidad de orar a alguien o algo más. Porque dirigir tu oración a algo más hace que tu atención hacia Dios disminuya. Por lo tanto, no podemos orar a Dios y a otra persona o alguna otra divinidad. Esto no puede ser. En segundo lugar, anoté Mateo 6.6 y también Juan 14.13. Aquí podemos ver una cosa muy importante que no es del todo comprensible. Yo tampoco lo comprendo del todo, pero aún así. En un momento les daré un esquema para nuestra vida de oración. Pero, ante todo, deben adorar, alabar, exaltar a toda la Deidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando haces cualquier petición a Dios, no le pides a Jesús y no le pides al Espíritu Santo. Esto es muy importante. Debemos eliminar eso de nuestra mentalidad porque no funciona. ¿Por qué esto no funciona? No lo sé. No lo sé completamente. Poco a poco estoy empezando a entender estas cosas, ¿sí? Pero esto todavía no me queda tan claro. Por cierto, tenemos que aceptar que ciertas cosas no nos quedarán completamente claras. Para todos los que estamos sentados aquí, es incomprensible que Dios sea tres en uno. Para muchos, por muchos que seamos, todos tenemos diferentes pensamientos al respecto. Y no es necesario comprenderlo todo intelectualmente. Pero el hecho es este. Este es el Padre, este el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un solo Dios, aunque hay tres de ellos. No tengo idea de por qué esto es así, pero así es. Hay muchas teorías, teologías, pero siempre digo, soy una persona práctica. Siempre busco la guía de Dios de manera práctica. Y he visto algunas cosas muy simples en mi vida y es basado en la palabra de Dios que acabo de mencionar. He visto que cuando traemos una petición en oración, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Jesús. Esto, por cierto, es totalmente asombroso. Pero, ¿sabías tú que somos uno con Jesús? Tú eres uno con Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa cuando oras, cuando yo oro, estoy hablando aquí, de pedirle algo a Dios. Entonces no tienes que decir en el nombre de Jesús. La gente religiosa añade esta frase en el nombre de Jesús. Esto y lo otro. De todos modos, se ha convertido en un hábito. En menudo agregamos esta fórmula. Pero esta fórmula no es tan importante. No es importante en absoluto. Nunca tienes que usar estas palabras en el nombre de Jesús. ¿Lo sabías? No es necesario. Esta fórmula es totalmente innecesaria. Porque esta escritura que estás pidiendo algo en el nombre de Jesús significa que estás en el lugar de Jesús. O sea, unido con Jesús. Así que cuando vas ante el Padre y le dices, necesito esto, es exactamente como si Jesús mismo lo dijera. Esto es lo que significa estar en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Esta fórmula en el nombre de Jesús es redundante, ¿de acuerdo? Tampoco tengo que, bueno, sigo diciendo esta frase porque así es como lo he aprendido. Y esto realmente es inofensivo. Aprendí alguna de estas fórmulas a lo largo de los años en diferentes lugares religiosos. Pero también noté que cuando he hecho fuera demonios salen igual cuando no uso esta frase. El miércoles pasado estábamos en Bitón y había una mujer y le dije a esta gente ¿Quién quiere ser libre de demonios? Y por favor, vengan al frente. Y la gente pasó al frente. Dije, todos abran la boca, por favor. Y todos lo hicieron excepto esta mujer en la parte de atrás. La miré y le dije abre la boca. Y ella la cerró aún más fuerte. Sabía que esto era una manifestación demoníaca desde el principio. Me acerqué a ella. Había liberado a esa mujer de demonios en el pasado. La primera vez que acudió a nosotros en busca de ayuda caminaba con maletas y su estado de salud era terrible. Tenía grandes problemas con sus articulaciones, sus músculos. Le estaban pasando cosas terribles. Ahora ella estaba sin muletas. Todo estaba bien con sus articulaciones y músculos también. Pero ella no había estado haciendo algunas de las cosas que le dije que hiciera la vez anterior. Cuando me encuentro con las mismas personas en mi camino, a quienes sus demonios les regresan después de un tiempo, es obvio para mí que fueron desobedientes. Esta es la única razón. Entonces sé que estoy tratando con una persona desobediente. Así que me acerqué a ella, la miré a los ojos y le dije al demonio, tú me conoces. Tú me recuerdas. Hace dos años te dije que dejaras este cuerpo. La miro y ella se inclina. Entonces le digo, y sabes que también tendrás que irte ahora. Así es como le estaba hablando. Incluso teníamos la grabación. Y continué y le dije, ahora te recuerdo tu sufrimiento en la cruz, cómo fuiste torturado. Y en ese momento la mujer cayó al suelo y los demonios comenzaron a salir de ella. Como consecuencia pasó el resto del servicio en la iglesia, en el baño, acostada y vomitando demonios en el baño. Tales fueron sus manifestaciones que pensó que tenía un problema cardíaco. Y me preguntó, quizás necesitamos llamar a una ambulancia. Entonces le dije, no, no necesitamos una ambulancia, no te preocupes. Solo deja de vomitar y pronto vas a estar bien. Así que siguió vomitando esos demonios y luego la sentamos en un pequeño sofá. Le dije, relájate. cuando nos íbamos y ella estaba caminando sola y digo, ya estoy bien, está todo bien. Unos días después me llamó y tenía una voz totalmente diferente, un cambio completo. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas la situación con los hijos de Sheba? Estaban tratando de expulsar demonios en el nombre de este Jesús, a quien Pablo predica. Y en un momento los demonios lo golpearon y dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Qué reconocen los demonios? Reconocen si estás en el nombre de Jesús. Eres todo el tiempo en el nombre de Jesús. Estás empapado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando haces una oración de petición, la llevas al Padre, no lo traes a Jesús, porque tú estás en Jesús. Escucha, estás en Jesucristo y el Espíritu Santo está en ti. ¿Entiendes de qué se trata esta unión? Estás en Cristo y el Espíritu Santo está en ti. Y en esta configuración ahora le dices algo al Padre, ¿entiendes? Y el Padre siempre escucha de sus hijos. Cuando me di cuenta de qué se trata, yo dije, ¡guau! ¿Por qué no se trata de estar repitiendo la fórmula en el nombre de Jesús todo el tiempo? Cuando hablamos algo, hablamos al Padre directamente en el nombre de Jesús. En tercer lugar, vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y les dice esta fórmula básica. Él les dice, cuando ores, digan, ¿entiendes? Decir, eso significa que para orar debemos hablar. Toda nuestra vida es una vida de oración, ¿de acuerdo? Pero somos personas que han recibido la habilidad de hablar. Somos la única forma de vida en esta tierra que habla. ¿Por qué es eso? Solo Dios sabe. No vamos a entrar en eso. Hacemos lo que es obvio, hablamos. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, les dice, ¿cuándo oréis? Decid. Solo entonces dice, Padre nuestro, etc. Pero Él les está enseñando que deben hablar. Entonces, cuando quieres desarrollar tu vida de oración, sabiendo que esta es una vida de oración que desarrollas, es un discurso de oración que tú tienes todo el tiempo. Siempre le digo a la gente, por favor, habla con Dios. Cuando aprendes por primera vez a hablar con Dios, también puedes pensar en Dios o permanecer en silencio con Dios. Sin embargo, no comenzamos nuestra vida de oración pensando en Dios, sino hablando a Dios. ¿De acuerdo? Hablamos con Dios. Ayer estaba enseñando sobre la Biblia y dije, por favor, lee la Biblia en voz alta para que puedas escuchar lo que estás leyendo. No leas en tus pensamientos. Por supuesto, hazlo si es necesario. Pero generalmente trata de no leer en silencio, sino en voz alta. ¿Sabías que los judíos ni siquiera tienen el concepto de leer en silencio en sus pensamientos? En la escuela les enseñan desde pequeños que uno lee en voz alta. ¿Por qué? Porque entonces se involucran dos elementos, dos canales, el primer canal y el segundo canal. Por eso Dios le dijo a Josué que este libro no sea parte de tu boca. ¿Entiendes? No dijo de tus pensamientos, sino de tu boca, ¿verdad? Entonces es lo mismo con la oración. Recuerden, amigos, somos seres triunos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y todos ellos son para que puedan participar en oración, las tres partes. No solo oro en mi espíritu, ¿sabes? Cuando la gente dice oro en el espíritu, por lo general quieren decir que oran en sus pensamientos. Dicen oro internamente. Ok, yo les creo. Pero para que por favor entiendan, nuestra vida de oración debe ejercer influencia. Y está bien, puedes orar en tus pensamientos, pero esto no tendrá ninguna influencia sobre el diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no conoce tus pensamientos. Es así de simple. Así que no puedes orar en tus pensamientos y esperar que Satanás se vaya como resultado de ello. Tienes que orar con tu boca. Comienza a orar con tu boca. Cuando ores, di. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la oración? El 60% de la oración, si pudiera ponerlo en términos de porcentaje, es adorar a Dios. Así que nuestra vida de oración es básicamente una vida de adoración. Eso es más de la mitad. Escuche, adorar a Dios es una parte clave de nuestra vida de oración. ¿Qué es la adoración? Según la palabra de Dios, la adoración a Dios consta de tres elementos, alabanza, acción de gracias y adoración. Ya sea en su tiempo de adoración personal o en la adoración de nuestra iglesia, debemos saber que así es como se ve. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Siempre nos humillamos ante una cosa. Lo que Dios ordenó es lo mejor y lo más perfecto y Él nos ha mostrado a través de las Escrituras que la parte principal de la oración, alrededor del 60%, es la adoración a Dios. La primera parte de la adoración es la alabanza, que se refiere a la grandeza de Dios. Alabar a Dios describe su grandeza. Acción de gracias se refiere a su bondad y adorar a Dios refleja su santidad. Y estos son principios firmes de adoración. Todo el que tiene una revelación para hacerse levita, es decir, un hombre que adora a Dios también públicamente, tocando un instrumento, cantando, etc. Sin esta revelación, tal persona cometerá errores cardinales. Escucha, cuando pienso en lo que la gente hace en la iglesia, la presencia de Dios llega y esta persona comienza a aplaudir. A veces tomo a esta persona de la mano y digo, por favor, no aplauda. Hubo un momento para aplaudir y ahora ya no es momento para eso. Aquellos de ustedes que están casados, por ejemplo, hay un esposo y una esposa y están acostados en la cama, llega un momento de intimidad y de repente la esposa se ponga a aplaudir y a gritar. ¿Sabes lo que sería esto? Sería una profanación de una situación íntima. La gente piensa que Dios es un tipo que en su presencia siempre podemos hacer lo que nos plazca. No, no es así. si estás describiendo la grandeza de Dios, lo estás alabando, entonces siéntete libre de caminar sobre tus pies, de saltar, de gritar, de exaltar, de gatear, lo que se te ocurra, hazlo, si quieres, baila, ¿entiendes? Esto no es importante, solamente trata de no dañar algo a tu alrededor mientras lo haces, ¿de acuerdo? Sé que si realmente tomas en serio lo que estás haciendo, no es probable que le pegues a alguien en la cabeza, etc. Pero esto realmente no importa, puedes hacer lo que sea, ¿por qué? Porque con tu alabanza muestras la grandeza de Dios, su poder. Algunas personas bailan, otras aplauden, otras gritan, unos hacen ruidos raros, otros danzan con banderas, otros alguna otra cosa, no importa, solo importa para quién lo hacen. Y ya sabes, la religión a menudo trata de crear normas a partir de ello. Yo digo, no creen normas, simplemente háganlo. Déjate los zapatos puestos si quieres, si no, pues quítatelos. Solamente trata de no andar desnudo para que la gente no se escape de la iglesia. En general, manténganse dentro de los límites culturales para que no se arme un lío. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta generación, porque esta parte generalmente comienza de forma natural. De todos modos, te diré por qué esto es así. Porque la adoración en grupo siempre comienza en lo natural. ¿Qué dice Primera de Corintios? Que lo natural es primero y solo después viene lo espiritual. Alabar a Dios, describir su grandeza, no comienza en el espíritu. Todo el mundo en el espíritu. No. Solo sé que esto no es así. Entonces, entras en la etapa de acción de gracias. Ahora describes la bondad de Dios. Incluso la música cambia aquí. Las primeras canciones, las primeras melodías, pueden ser lo que queramos. Estas canciones son más espontáneas, más de locura, contienen muchos rasgos culturales. Puedes tener esto o aquello, incluso canciones africanas, judías, lo que sea. No es importante porque es algo natural al principio. Dios lo sabe y Él honra esto. No tienes que avergonzarte de ello o preocuparte porque vas a quedar como un tonto, como un ridículo. ¿Por qué? Porque solo eres tú en lo natural adorando y este al que adoras es tu papá. Se está mirando y solo dice este es mi muchacho loco, mi muchacha loca que va adelante y este es genial para Él. Mira tus propios hijos, lo que pueden inventar para llamar tu atención. Dios, las cosas que los niños pueden decir, a veces dicen cosas ridículas, ¿de acuerdo? Porque son solamente niños y tú como los miras, ¿cómo reaccionas? Con amor. Tú miras al niño con amor, dices, sí, este es mi niño, mi hijo. Al mismo tiempo, los ángeles tal vez cierran los ojos. Por lo general, cuando comienza la adoración y la gente alaba a Dios, supongo que los ángeles dicen, padre, ¿estás seguro? Y Dios dice, sí, Gabriel, tranquilo, todo está bien. Luego, a medida que la gente alaba a Dios, el agradecimiento comienza a surgir en ellos. Ya sabes lo que es cuando empiezas a sentirte agradecido. Esto sucede cuando exaltas, exaltas a Dios como un gran Dios que es. Surge el agradecimiento y llegas a un lugar. Solo ahora comienzas a tocar la espiritualidad. A medida que das gracias, empiezas a tocar lo espiritual, empiezas a estar agradecido por lo que tienes. Este es el momento de acción de gracias y de centrarse en la bondad de Dios. no como es durante el tiempo de la adoración. Ni siquiera recuerdas lo que habías estado haciendo hace un momento. Se vuelve sin importancia. Ahora entras en contacto y surge un agradecimiento. Y en este momento de acción de gracias, solo entonces, desde nuestro cuerpo y a través de nuestra alma, empezamos a tocar el espíritu. Se puede decir que alabamos en nuestro cuerpo, comenzamos a dar gracias pasando por nuestra alma. Me gustaría recordarles la construcción del tabernáculo en el desierto. En este punto estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio simboliza el cuerpo, el lugar santo, el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Para entrar en el espíritu había que pasar por el cuerpo y por el alma, ¿no? Cada uno de estos lugares estaba hecho de diferentes elementos. Las cosas que estaban en el atrio, así las cosas carnales, estaban hechas de cobre y de hierro. Estos simbolizan el poder y el juicio humano. Ahí es donde todo comienza. Luego estaba el oro y la plata que denotan redención y santidad. Y al final no había más que el arca de la alianza, ni siquiera había ventanas. Así que la acción de gracias es el segundo elemento que se refiere a la bondad de Dios. Y al final esta es la adoración y aquí estás realmente en el espíritu. Solo aquí muchas personas realmente entran en el espíritu. Y aquí cuando alguien empieza a hacer cosas en la carne, en su carne, empieza a ser problemático, como molesto, ¿lo notas? cuando llega el elemento de la adoración, a veces incluso una palabra mal pronunciada por alguien en la habitación es dolorosa. Es como un golpe, como si alguien estuviera tocando el ojo. ¿Por qué? Debido a que estás en el lugar santísimo, ahora estás mirando la santidad de Dios. Y muy a menudo en esta etapa ni siquiera puedes pronunciar una palabra, no puedes ni hablar, por lo que solo puedes reflejar lo que está sucediendo a través de tu cuerpo. Las personas se arrodillan, caen sobre sus rostros, lloran, ríen, dependiendo de lo que esté haciendo el Espíritu Santo. Así es como es. Esta parte de la oración conocida como adoración, esa alabanza, acción de gracias y adoración que se refieren a la grandeza, bondad y a la santidad de Dios. Esto construye la parte, constituye la parte principal de nuestra vida y así debe ser también su tiempo personal de adoración. Por supuesto que no hay reglas rígidas, pero sí hay límites. La segunda parte de la oración es la proclamación. Es aproximadamente un 20%. Esto es repetir lo que Dios ya dijo. Su vida de oración debe contener un fuerte elemento de proclamación. Así que debemos hablar lo que Dios ha dicho, que es, en primer lugar, es un arma. Y en segundo lugar, también es dar honor a nuestro Señor. Cuando le hablo a alguna área de mi vida, lo que Dios ya ha dicho, entonces significa que estoy 100% de acuerdo con Dios. Esto es muy importante en el espíritu. La proclamación es muy, muy importante en el espíritu. Solo el 10% de nuestra oración son nuestras peticiones de oración personales. Vea dónde se pone el énfasis. 60%, 20% y 10% traer sus propias solicitudes. Su oración no puede ser una gran lista de compras. Es más, te puedo garantizar que si has construido correctamente tu adoración y la proclamación de la palabra de Dios, entonces ya no tendrás ni siquiera que pedir. Simplemente no vas a preguntar. Muy raramente vas a pedir algo. Este 10% se va a reducir tal vez a un 3%. ¿Por qué? Porque las cosas simplemente ya van a estar sucediendo y vas a estar seguro en tu espíritu. ¡Aleluya! ¿Qué pides si ya lo tienes todo? ¿Ves cuál es esta medida de nuestro andar con Dios? Que ya ni siquiera tenemos nada que pedir. ¡Qué genial es esto! Y ahora, ¿qué prueba que somos carnales? Cuantos más pidamos, más en la carne estamos, más carnales somos. Mira cómo nuestra oración muestra el estándar de nuestra vida. Tu vida de oración es tu plomada. Puedes decir instantáneamente si eres más espiritual o más anímico o más carnal. Tú puedes observar esto. Si el 50% de tu vida está en pedirle cosas a Dios, entonces eres un hermano o una hermana encantadora en Cristo. Pero, caminas en la carne la mayor parte del tiempo porque sigues solamente haciendo peticiones y el último 10% es intercesión. Yo creo que la gente intercede demasiado. ¿Sabes por qué? Porque si tienes una vida bien fundamentada de adoración y proclamación, entonces, en la realidad espiritual, eres como un rey y estableces las cosas en autoridad. La intercesión resulta ser, ¿sabes qué? Simplemente establecer cosas. A menudo alguien me dice, oh, gracias por orar por mí. Alguien me escribe, Arthur, por favor, ora por esta niña, por esto, por aquello. Cuando acabo de leer ese mensaje, yo digo, en el nombre de Jesús, ahora maldigo este cáncer que atacó a esta niña, ni siquiera la conozco. Y luego esta persona escribe, Arthur, muchas gracias porque hiciste una gran batalla de oración. ¿Sabes cómo fue mi batalla de oración? Solo leí el mensaje, dije, maldigo este cáncer y luego borré el mensaje y fin. Así que, así es como es. Adoración, 60%. Proclamación, 20%. Y luego, 10% pedir cosas y 10% de intercesión. ¿Qué tipo de oración tenemos? En primer lugar, está la oración individual. Como dije, todos tenemos nuestra vida de oración individual. Eso es lo que tienes que construir y esa es tu prioridad. Recuerda, nunca tendrás una vida de oración comunitaria adecuada si no tienes una oración individual adecuada. En segundo lugar, está la oración comunitaria. Es cuando hacemos oración juntos. Y en tercer lugar, está la oración de acuerdo, que es la que se describe en la Biblia. La oración de acuerdo puede funcionar correctamente en la iglesia solo si tenemos una oración individual y una oración comunitaria que funcionen correctamente. No creo que las personas puedan ponerse de acuerdo sobre un determinado asunto si primero no logran la armonía en la oración comunitaria. Y esto no puede suceder en la oración individual. En esta escritura, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo, tenemos allí una palabra griega para armonía en la música. Y el acuerdo realmente significa 100% de acuerdo. A veces la gente dice, por favor, ¿podrías estar de acuerdo en oración conmigo en este asunto? Y yo digo, no, no puedo estar de acuerdo contigo en absoluto. ¿Pero por qué? me dicen. Y yo digo, porque estás diciendo cosas absurdas. No estoy de acuerdo con lo que dices. La gente a veces me pregunta, me dice, por favor, ¿podrías estar de acuerdo conmigo en oración para que mi esposo sea salvo? Por ejemplo, solo sé que esta persona tiene un problema profundo, que este esposo o esposa no salvos son más importantes para ellos que Cristo mismo. ¿Sabes cuántas veces la gente trata de hacerme orar con ellos en la llamada oración de acuerdo? Así que aquí tenemos los tipos de oraciones. Oración individual, oración comunitaria y solo entonces oración de acuerdo, que es un alto nivel de acuerdo aquí. Por eso está escrito que cuando dos o tres están de acuerdo en algo, seguramente lo conseguirán. Fíjate, lo tendrán seguramente. Pero para que estén de acuerdo entre sí, primero deben ser armoniosos en la oración comunitaria. Y para que sean armoniosos en la oración comunitaria, necesitan de estar de acuerdo con Dios en su oración individual. Deben estar de acuerdo con Dios. Oigan, ¿alguien tiene una vida de oración desordenada, vive como quiere? Viene a la iglesia de vez en cuando y esa persona me llama y me dice, ¿podría usted, pastor, estar conmigo de acuerdo en oración? Entonces yo le digo, sal de aquí mejor. ¿Por qué trata de involucrarme en los problemas de tu vida? ¿No quieres las soluciones normales ordenadas por Dios y me pides que esté de acuerdo contigo? No quiero estar de acuerdo contigo en nada porque no has podido construir tu vida propia y personal de oración? Ahora, hay diferentes formas de oración. En primer lugar está la oración de clausura. Tenemos que tener nuestro tiempo de estar separados para Dios. Y no me lo creo cuando alguien me dice, tengo mi cámara de oración en cualquier lugar. Yo digo, ¿sabes qué? Si tuvieras tu cámara de oración en cualquier lugar, tu oración realmente sería victoriosa. Por supuesto, su oración en la cámara de oración puede extenderse. Sé que es posible orar en todas partes, pero esto es una especie de punto de partida. Cuando comienzas con oración en lo oculto, separando el tiempo para Dios. Tengo una cámara de oración muy extensa, pero no comencé diciendo con orgullo que tengo mi cámara de oración en todo lugar. Tuve que separar mi tiempo. Dios te mostrará cómo hacerlo. Pablo dice, redimiendo el tiempo. ¿Sabes qué significa exactamente redimir el tiempo? Significa que debemos cortar el sueño, ya sea acostándonos más tarde o despertándonos más temprano. De cualquier manera, tenemos que recortar algo. Canje el tiempo reduciendo su sueño. Siempre digo, no tienes tiempo para orar, entonces ora por la noche. ¿Cuándo puedo orar por la noche? Yo digo, no hay problema. ¿Qué horas te levantas para trabajar? La persona dice, por ejemplo, a las cinco y media de la mañana. Le digo, muy bien, entonces levántate a las cuatro y media. O no, dice la persona, si me levanto a las cuatro y treinta no voy a poder acostarme tarde. Así es, tendrás que morir para poder trasnuchar, para poder orar. No tienes otra opción. Yo personalmente prefiero que acostarme, poner el despertador para que suene como a las tres horas, te despiertas en la mitad de la noche, te levantas horas y te vuelves a dormir. Es hermoso. Puedo garantizar que después de cuarenta días de hacer esto, serás un hombre totalmente diferente. Darás un salto adelante espiritualmente. ¿Qué dijo David? Que invocó al Señor en la tercera vigilia de la noche, ¿ok? David entendió, él sabía acerca de las oraciones nocturnas. Jesús entendió también las oraciones nocturnas. Trabajaba todo el día. ¿Y qué hacía Jesús? Iba a la montaña y pasaba el tiempo con el Padre. Alguien dice, pero yo no me levanto a trabajar. Yo digo, cuando estabas en el mundo bebías, te levantabas a trabajar con resaca, podía divertirte toda la noche y luego ir a trabajar y ahora ya no puedes. Ay, me duelen los ojos cuando me levanto por la noche. Yo digo, está bien. ¿Qué te importa? Reprende el dolor fuera en el nombre de Jesús. Tu tiempo de oración en la cámara de oración debe ser prioridad para ti, porque así es como tu vida de oración se expandirá. Tienes que planificarlo, debes planificar tus encuentros con Dios. Debes planificarlo. Y en segundo lugar está la oración espontánea. Así que tenemos oración planificada y oración espontánea. Estas dos cosas están conectadas entre sí. No puedes tener la oración de la cámara solamente. La gente dice, solo tengo oración personal regularmente. Tomiru lo preguntó, ¿sabes lo que significa también ser espontáneo a veces? ¿O tienes todo totalmente organizado en tu vida? Porque organizas cosas, lo planificas, pero también puede ser espontáneo. Así que tengo mi oración privada, pero también puedo orar espontáneamente en cualquier momento. Estas cosas deben estar conectadas. La vida de oración planificada y la vida de oración espontánea. Y lo último es la frecuencia de oración. En las escrituras leemos orar sin cesar. Entonces no decimos, ok, oremos ahora. No. Cuando estaba en la cárcel, después de mi conversión, oraba, y un tipo se me acerca y me dice, ¿estás orando? Yo le digo, sí, estoy orando, pero ya has estado aquí durante dos horas y media. Yo digo, ¿y cuál es el problema? Y entonces el hombre me dice, ¿por qué nunca había nadie orar durante dos horas y media? Le dije, pero has visto, ¿verdad? Un partido de fútbol en la televisión durante dos horas. Para mí esto es extremadamente extraño que pasara dos horas viendo un partido de fútbol, 22 hombres corriendo detrás de una pelota y te preguntas que por qué he estado aquí sentado durante dos horas y media. La gente suele sorprenderse. ¿Cómo es eso? Porque así es la vida. Así es simplemente como se vive. Así que esto es oración sin cesar. Luego también tenemos la oración en lenguas. ¿Sabes por qué tenemos lenguas? Para que podamos compensar nuestras deficiencias psicofísicas. Otras lenguas no deben usarse un poco de vez en cuando. Debes orar en lenguas en todas partes. Deberías desarrollar tus lenguas. Esto no puede ser solo unas pocas palabras que repites. Las lenguas deben ser idiomas. Esta debe ser una vida de oración poderosa. Debes orar poderosamente en lenguas. Hácelo en todas partes. Cuando vayas por la calle, cuando vayas en un tren, cuando vayas en tu auto. ¿Ves? Ustedes pueden orar en lenguas en cualquier lugar. A veces oraba en lengua durante el sueño incluso. Me despertaba y sabía que había estado orando en lenguas. Otras lenguas pueden fluir constantemente de ti. No necesitas la inspiración de Dios para ello, ¿sabes? No necesitas estar ni siquiera en un buen estado emocional. Le digo a alguien, ¿por qué no estás orando? La persona dice, ay, es que estoy muy triste. Yo digo, entonces ora en lenguas aunque estés triste. ¿O por qué no estás orando? Ah, porque estoy enojado. Entonces reza cuando usted o ora cuando estás enojado. Pero ya sabes que aunque cayeras, si pecaras, aún podrías orar en lenguas. ¿Sabes que tú podrías estar en pecado y aún así puedes orar en lenguas? ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que ora y el Espíritu no peca, ¿cierto? Es tan simple como eso. El Espíritu no peca. Si alguien no ora en lenguas, es un loco realmente. Oré en lenguas todo el tiempo. Desarrollo este don. Así que oramos incesantemente y oramos por inspiración. La gente dice, ¿por qué el Señor me movió a orar? Yo digo, ok, entonces solamente vas a orar cuando el Señor te mueve. No, entonces no oro. Así que si Dios no te mueve, te sientes condenado. Smith Wigglesworth, cuando alguien le decía que solo oraban cuando eran movidos por el Señor, él decía, bueno, si el Señor no me mueve, entonces yo lo voy a mover a él. Así es como vivimos en este mundo. Si él no me mueve, yo lo muevo. ¿Lo entiendes? Yo y Jesús somos uno, así de simple. El punto es que tu oración debe ser incesante y también debes orar cuando estás inspirado. Me gustaría que recordáramos esto. Estas son las cosas más básicas que hacer con oración. El siguiente tema se registrará por separado. El siguiente tema va a seguir. Gracias.